Escucha esto y dice El DJ El espectáculo Ya llega la comparsa Muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios Con la alegría de los monjeros Llega con este ritmo El ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años Lo bautizamos una tuta Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta La burga tuta tuta Haciendo el tuta 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 La zapatilla gatana Me baila tanto por la venida El bombo y los estandar De mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo De mi ciudad entero que aquí llegó A ellos se lo dedico Tocando el bombo con emoción ¿Vos que andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer? ¿Vos que andas diciendo que hay mejores y peores? ¿Vos que andas diciendo que se debe hacer? Escucha lo que te canto Pero no confundirte Paz lo que canto Que me hablas de privilegio De una raza soberana Superiores, imperiores Deja de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de poder? Envaló tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Vamos, dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y los planetas son tantos Ay, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela no se enseñan a memorizar Fechas de batalla Pero que poco no se enseñan de amor Discriminar Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Sos el que hace la guerra Dicta falsas condenas El que ama la violencia Que no tiene conciencia Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma Mambo 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 Un, dos, tres Ritmos El DJ, el espectáculo No juegue con el diablo, no juegue con el diablo El diablo come candela, no juegue con el diablo El diablo come candela Y se puede agarrar, y se puede agarrar Y se puede comer, y se puede comer Enseñalo pa' aquí, enseñalo pa' allá Y se puede agarrar, y se puede comer No juegue con el diablo, no juegue con el diablo El diablo come candela, no juegue con el diablo El diablo come candela Y se puede agarrar, y se puede agarrar Y se puede comer, y se puede comer Enseñalo pa' aquí, enseñalo pa' allá Y se puede agarrar, y se puede comer Saneli, el gozador, pítame la cancha